Hola, soy Fernando Marcos, el jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Clínico San Carlos. En primer lugar, daros la enhorabuena a todos los que vais a ver esta pequeña presentación, puesto que habéis superado la difícil prueba del MIR y os enfrentáis con ilusión al reto de elegir el mejor centro para vuestra formación. En estos próximos minutos veréis lo que sería la posibilidad de realizar estos próximos cinco años con nosotros en un hospital grande, un hospital de primer nivel, un hospital universitario y en un servicio que cuenta con todas las posibilidades, tanto asistenciales como de investigación, como docencia, con una facultad cercana, con centros de investigación con los que colaboramos frecuentemente. De nuevo, disfrutar estos minutos y por supuesto cualquier aspecto que no os quede resuelto, estamos todos a vuestra disposición para orientaros. Un saludo y mucha suerte. Sobre la farmacología, yo te diría que es una especialidad muy amplia, sobre todo vas a poder solucionar problemas de forma eficaz. En cinco años vas a recibir una formación médico-quirúrgica con un predomínio del tratamiento quirúrgico de las patologías. Y además, a la hora de las salidas, la especialidad está muy demandada y vas a tener facilidad para poder trabajar en ámbito público o en ámbito privado. ¡Suscríbete al canal! El servicio está dividido en unidades. Unidad de hombro y codo, unidad de mano, unidad de fracturas, cadenas, rodillas, de tobillo, tumores y columna. Y rotamos por todas ellas. Por el menor volumen de ortopedia infantil, hacemos una rotación de R4 también por el Hospital Niño Jesús. El Hospital Atenece Pacientes del Código 5 de Policoma de la Comunidad de Madrid, junto con otros hospitales, como el Salvador Inmarañán, La Paz y el César Túnel. El traumatólogo tiene un papel relevante en la atención a los agentes politraumatizados. Tanto la patología de columna como la cirugía de mano y muñeca en el hospital corresponde a traumatología, a diferencia de otros centros de la comunidad donde puede pertenecer a neodotilogía o cirugía plástica respectivamente. Nuestra unidad de traumatología oncológica es centro de referencia nacional y nuestra unidad de fracturas pertenece a DAO, que es la sociedad de fracturas más prestigiosa a nivel internacional, por lo que recibimos rotantes externos de otros países. Los residentes participamos siempre en la actividad quirúrgica de la unidad en la que estemos rotando, siendo el grado de responsabilidad mayor según transcurre la residencia. En general, acabamos la residencia habiendo operado lo suficiente la patología más frecuente, como prótesis de cadera, prótesis de rodillas y fracturas varias. Pero no todo lo opera el residente, puesto que tratamos patología más compleja como la actividad ucológica. El servicio tiene un total de 40 kilómetros semanales aproximadamente, incluyendo la cirugía mayor ambulatoria y los quirófonos de tarde. Cada unidad tiene un número variable de quirófonos en función a la demanda de cada semana. En nuestro hospital, la antroscopia está dividida por unidades. Los residentes tenemos la oportunidad de practicar y aprender la patología más frecuente. Los residentes hacemos datos de quirófano, generalmente de la unidad en la que estamos rotando, y el número de días es mayor según avanzamos en la residencia. Las consultas en nuestro servicio no son nominales, son por unidades, así que no hay una consulta de residente como tal. Pero el residente sí que acaba pasando consulta durante su rotación en las unidades específicas, porque es una parte fundamental de nuestra formación. ¿Cuántas guardias hacemos? Pues los resis pequeños hacemos 5 o 6 guardias, y los resis mayores 3 o 4 al mes. Las guardias de traumatología están constituidas por dos residentes de traumatología, uno pequeño, vino mayor y un residente de rehabilitación, además de dos apuntos de presencia. Las guardias son guardias de puerta, por lo que vemos mucha patología traumática, pero también todo tipo de alces, por lo que es importante encontrarlos bien nutridos en todo momento. El residente de residente siempre está en la puerta. Lleva el servicio poco de la urgencia durante todo el día completo. El residente mayor, sin embargo, entra en la urgencia para que participa en la guardia de partidas de las tres, durante la mañana de las actividades de su unidad, y participa en todas las luces urgentes que se le alejan de guardia. El receptor de residentes se encarga de repartir las guardias y luego nos organizamos entre los residentes. En R1 rotamos en diferentes servicios de nuestro hospital, en cirugía plástica, en cirugía vascular, en anestesia, en rayos. En R5 tenemos una rotación libre que podemos hacer en el extranjero al centro del testigo. Testigos anteriores han sido Nueva York, Iza, París, Sudáfrica. A nivel de docencia realizamos sesiones semanales de residentes, además de presentar los controles quirúrgicos y preparar el examen EBOT que realizamos al final de la residencia para convalidar el título a nivel europeo. De R2-R4 vamos al Congreso Nacional de la SECOT, el cual se suele realizar en septiembre y al que tenemos que enviar una comunicación oral o un póster. Además, durante nuestros años de residencia tenemos programados una serie de cursos, los cuales iremos realizando progresivamente en función de cada una de las unidades por las que estemos rotando. Este servicio está muy involucrado en la actividad investigadora y además vinculado a la Universidad Complutense de Madrid. Se nos estimula desde que somos resis pequeños a escribir trabajo, realizar publicaciones e incluso iniciar la tesis doctoral. Los residentes participamos en la docencia de los estudiantes de SIESTO, el TSG y en la realización del ECOI. En cuanto al ambiente, la verdad es que dentro de nosotros en el ambiente salimos con frecuencia, hacemos planes y lo que esperamos es que la gente que venga que aporte tanto personal como laboralmente. Hola, soy Álvaro Martínez. Hola, yo soy Pablo Checa. Somos adjuntos de primer año de Clínico San Carlos. Esperamos que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Por si acaso os ha quedado alguna cosa pendiente, os vamos a dejar ahora a continuación un email para que podáis escribir algunas dudas que os queden y poder resolverlas ya de manera personal. Un saludo. Un saludo. Un saludo.